Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Por cierto, según este señor Elliot Abrams, insisto, enviado contra Venezuela por Donald Trump, el futuro gobierno demócrata, citó textualmente sus palabras, entiende que la cara de la oposición, el líder de la oposición es Juan Guaidó. Esto es falso. Ustedes saben, para el gobierno demócrata, acabamos de superar las 900 visitas en directo en YouTube. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Está claro y evidente que la política, el protagonista de la oposición para Joe Biden no será Guaidó. Guaidó era el pupilo de Trump y se va a hundir con Trump. Los pupilos de Joe Biden saben quiénes serán. Aquellos que muestren suficiente inteligencia emocional para lograr, sin tanto tropiezo, llevar a Nicolás Maduro a unas elecciones que a ellos le convengan. Por otra parte, Juan González, no olvidemos este nombre. Yo también lo voy a anotar aquí en mi cuaderno. Juan González. De este nombre vamos a escuchar hablar muchísimo. Juan González, con acento en la A. Por otra parte, Juan González, quien será el director de asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de Biden, fue consultado y hay que decir que Juan González fue en el gobierno de Obama el subdirector de asuntos del hemisferio occidental. Cuatro años después, sube de rango este colombiano estadounidense y ahora es director. Fue consultado sobre cuál sería la diferencia entre Trump y Biden si coinciden en su rechazo a Nicolás Maduro y su apoyo a Guaidó y dijo, cito textualmente, la destreza diplomática de Juan Guaidó es que ha sido el campeón del bipartidismo de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Evidentemente, esto que yo les estoy citando, se los estoy citando muy a propósito, porque son las afirmaciones que esta semana están planteando los medios opositores a Nicolás Maduro sobre este señor González. Pero la semana pasada, González criticaba duramente, el problema es que ya se ha olvidado, el hecho que las políticas de Donald Trump, y así lo planteó Juan González, las políticas de Donald Trump han sido contraproducentes para el pueblo venezolano en Venezuela y en los Estados Unidos. González, colombiano de nacimiento, insisto yo con esto, fue asesor de Joe Biden cuando este era el vicepresidente Barack Obama y trabajó durante este periodo en el Departamento de Estado en temas relacionados a América Latina y el Consejo de Seguridad Nacional. Además, este señor Juan González estuvo también en Guatemala, tuvo experiencia en Centroamérica y ahora tendrá un rol fundamental. Ojalá no se equivoque este señor y caiga en la tentación. Y confieso mi ignorancia, no sé las relaciones que podría tener este señor González con Álvaro Uribe Vélez, les prometo que investigaré, pero en todo caso, no creo que él vaya a caer en las políticas trasnochadas de guerra fría de Donald Trump. No fue la vocación de Barack Hussein Obama y Barack Hussein Obama, junto con los Clinton, están detrás del gobierno de Joe Biden, evidentemente. Ahora, 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 vamos a colocar sobre la mesa un elemento ulterior y es el señor Almagro. Sí, el mismo Almagro que propició el golpe de Estado en Bolivia y que está en desgracia junto con Trump. Trump se llevó por los cachos a Almagro, Guaidó, Bolsonaro, Duque en Colombia y los efectos, escuchen lo que estoy diciendo hoy, ¿qué fecha es? 14 de enero. Los efectos de la desgracia política de Donald Trump en Latinoamérica no van a tardar mucho en verse. En muy poco tiempo los trumpistas en ello, insisto, cuento a Guaidó, a Bolsonaro, a Duque, también caerán en desgracia. Bueno, está ya Petro subiendo como la espuma en Colombia. Está ya Lula subiendo como la espuma, aunque nunca bajó en Brasil. Bolsonaro dijo en el 2022 esperense a una situación muy parecida a los Estados Unidos porque él no va a querer dejar la presidencia. Bueno, y Guaidó dedicamos ayer siendo programa y hoy también a su desgracia. Desgracia que no es una desgracia que yo me quiera inventar en este programa. Si ustedes quieren medir la desgracia de Guaidó, vean lo que dicen los medios que antes apoyaban a Guaidó, medios españoles, estadounidenses, medios colombianos, medios argentinos. Vean lo que dicen ahora de Guaidó. Cuando los medios que apoyaban a Guaidó ahora publican actos de corrupción de Guaidó durante este supuesto gobierno interino, quiere decir que Guaidó está en desgracia. laiguana.tv la verdad hecha tendencia.